bienvenidos buen jueves para todos hoy amigos como siempre vamos a compartir el evento de la fábrica super tempranito ya antes de salir a hacer trabajito para gente por aquí siempre me pregunta en qué laburo y todo eso carpintería sigo con el tema de la carpintería así que bueno vamos a arrancar el día con la fábrica hoy salió una fábrica este sencilla diseño repetido solo que por ahí la única diferencia es que vino con tres escudos a ellos pero nada complicado sí así que vamos a las repeticiones encima lo hice siendo por estatuas nada no hace falta aunque en esta cuenta tengo cuatro estatuas de energía pero bueno sobradísimo la verdad en los dos ataques vamos el primer hito y bueno este es los lanzacuetes siempre en este diseño y del lanzacuete coger de capitana a ver bueno vamos bien con humo y venga la primero al lanzacuete al que está más lejos para que no tenemos que no tenemos que mover la capilla ni nada eso y que no tengo que gastar tanto en humo rápido hackeamos una vez que el humo se esté por terminar tiramos el otro para que tape rápido la capi que no le peguen los lazos ni lo que hay en el boom y ahora otra vez activamos el hack y miren esto rápido el humo así se cubre rápido la capi porque casi me la matan por poco me la matan así que muy atentos hay que tirar rápido y después ahora sí porque pilló otro lanzacuete bengala el del medio y listo bueno ahí una vez que pillamos el tercer lanzacuete con el hack ya no importa que la capilla muera porque no necesitamos más con la energía que nos queda lo único que tenemos que hacer ahora es marcar con moción adores con ráfaga con artillería marcamos tienen que tenemos que hacerle mucho daño para que después las zucas se lo quiten primero importante este fue el primer ataque y quitar tres lanzacuete y marcar con moción adores ahora vamos al segundo ataque lo que daba en el segundo ataque es pillar algo de energía extra meto una lanchita de sucas por la parte derecha sí nada del otro mundo una lanchita y nada más solamente miramos y esperamos que la azúcar termine el muriendo por el cañón las mata todas y una vez que soltamos la una vez que terminamos digamos de limpiar ahí bengala bien en la parte izquierda y con cortinas de humo vamos desembarcando su casa porque recuerden que lanzacuete tienen alcance y láser también entonces con humo el desembarque económico desembarcamos todas las ucas que quedan capi también cuidado ahí casi 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 tapó mal pero bueno tratamos rápidamente de tapar bien el recorrido que no quede ningún espacio al descubierto porque la azúcar van a morir en un segundo así que nada vamos arribita arribita del colmo y ahí simplemente acá es yo quiero los dos como y algunas torres y nada más la azúcar que iban a limpiar y lo primero que van a limpiar son los como si tirar bengala a ningún lado sin bengala se van a quitar primero los conocedores porque ya están marcados funciona así súper fácil sin tirar bengala y ahora simplemente en este segundo ataque hay que dejar que la azúcar limpien todo barran todo vamos utilizando el hack yo por la duda yo que el termo los termotanques los choque por la duda y creo que no hacía falta la verdad porque no tienen tanto alcance pero por la de los choque bien ahí el lanzacotes me liquidó una buena cantidad de sucas así que las tuve que mandar más arriba porque lanzacuete ya en la segura ya estaba pegando fuerte así que las mando arriba y aquí lo único que hago es tirar hack de capi para pillar el mortero hay un mortero aquí escondido a los escudos y ahí hay que tratar de meterle el hack de capi lo cual con el doble hacking tiene uno pilló el cañón el otro ya el pilla el mortero así que bueno quitándome ese mortero encima con el hack de capi la verdad que ya lo dejó lo dejé bastante limpio ya era cuestión ahora que pasa el tiempo nada más me queda un minuto y con las subidas que quedan trato de quitarme escudos y nada más y ya como pueden ver en el segundo ataque ya la fábrica quedó súper limpia para un remate final hay el fondo no así que bueno con dos ataques ya lo deje así así que ya las azúcar están cargadas vamos a para el remate final podemos llevar brick si queremos abrir para hacerlo más rápido llevamos con grito y se lo puede hacer en tres ataques sin problemas si usted no como dijo son siempre son cinco ataques si usted lo pueden hacer en más lo quieren hacer en más ataques bien lo importante que usted se lo pasen entero para que se den toda la recompensa ok lo único que importe es hacer la fábrica completa si ocupan un ataque dos ataques tres o los cinco ataques no importa como digo lo importante que se la bajen entera pero bueno les comparto estos ataques para que vean que se puede pasar con su casa y bueno y como siempre digo practiquen ataques con su casa porque la verdad que es de las mejores tropas para eventos diarios como doctor terror como fábrica como hammer los eventos diarios son súper fácil cuando empiezan a manejar ya su casa no amigos la sargento bric se salió de la cortina del humo y la bajaron la faja la faja el cañón boom voy a llegar los cañones de arriba bueno no importa con brick sin brick lo mismo la llama tumba rápido porque ya no hay ninguna defensa que le pegue a las zucas solamente los cañones que yo que ahí pero pero nada grave los puedo volver a sopear tengo energía ahí así que nada lanzacohetes como ya hicimos limpieza de las recuentes ya no hay ninguno que llegue a golpearlas así que queda el rebate bastante fácil y ahí está bueno para que quede un rebate fácil obviamente hay que hacer primero la limpieza no así que hagan bien la limpieza para que después les quede un rebate tan fácil como éste solamente es tapar con humo ir hasta arriba nada más así que bueno más tarde más tarde amigos estaremos compartiendo el vídeo con la cuenta p que no con la cuenta p que pues ya no tengo la cuenta p que sería la otra cuenta secundaria donde estoy jugando warship sin trope infinita que el día de ayer ya metí anoche fue y metí los lanzabichos y el escudo así que hoy por la tardecita ya cuando vuelva a casa voy a estar subiendo vídeo de la cuenta secundaria sin trope infinita en tres salas vídeo interesante para que tomen nota de algunos detalles importantes que vamos a tener para poder subir y vamos a intentar subir un poco más a ver si ya estamos cerca del día de oro ya con esa cuenta pequeña nos vamos a ir ahorrando fichas directo para saltarnos a cuatro salas y bueno todo eso voy a hablar en el siguiente vídeo porque vamos a entrar en modo cofre así que no se lo pierdan para que puedan entender que vamos a estar haciendo que vamos a estar trabajando con la cuenta pequeña así que nada nos vemos en el próximo vídeo más tardecito un saludo a todos un abrazo y gracias chau chau